Buenos días, levántense, arriba. T, yo, ya, la, C, A, B, C, Che, voy a cantarlas otra vez. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los meses del año. Bienvenidos al tercer día de aprendizaje en línea. Hoy es miércoles 25 de marzo del 2020. Y para que no se queden picados, una canción más. ¿Cuál era, cuál era? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Son los días de la semana, son los días de la semana. Y les dejo de tarea que ustedes acaben la canción. Hoy es miércoles, hoy es... etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden hacer. Grábense cantando la canción. Hoy es miércoles, etcétera. Ayer fue. Mañana será. A ver, a ver, a ver si pueden. Muy bien, chicos. Espero sus videos.